Mi nombre es Camil Saab Dávila, soy ingeniero mecánico y acá tengo una agencia de viajes. Yo en Venezuela tengo 7 años con la agencia y en el momento que decidí emigrar, busqué opciones y alternativas y vi que España podía presentar facilidades en cuanto a franquicias en el negocio. Era algo bastante innovador porque de hecho no lo conocía en ningún otro país. Y bueno, decidí establecerme en Madrid e ir de la mano en el mismo negocio como una extensión de mi negocio en Venezuela. Coen y Aguirre fue la primera mano cuando llegué. Yo me vine, de hecho recuerdo que vine a pasar unas vacaciones 15 días y había visto alguna publicidad. Concerté una cita y les propuse qué era lo que yo tenía en mente. En su momento me dijeron que no lo tenían muy claro porque no habían hecho nunca algo así con una agencia de viajes. Y a los 3-4 días me llamaron y me propusieron un modelo que seguimos y en 3 meses ya estaba yo de vuelta acá en España y comenzamos con todo el trámite de generar y crear la empresa para poder comprar la franquicia y a través de eso solicitar mi residencia. El servicio de Coen y Aguirre fue excelente. O sea, nunca me sentí solo. De hecho, tuve algunos problemas con los papeles en Venezuela. Me llegaron algunos papeles que no estaban bien y ellos me ayudaron en ese momento. Ellos verificaron todo para que todo saliera bien y no tuviéramos ningún problema a la hora de introducir todos los documentos. Totalmente recomiendo a Coen y Aguirre. De hecho, lo he hecho durante todos estos dos años y medio. Cuando me preguntan por mi caso, les digo y les doy los contactos de Coen y Aguirre porque te llevan de la mano y te ayudan a que sea todo menos traumático. Yo siempre lo he dicho, nosotros en Venezuela tenemos una cultura de que nosotros mismos podemos hacer las cosas y cuando llegas a un país la mejor forma es ir de la mano de alguien para no cometer errores porque a diferencia en Venezuela acá los errores te cuestan mucho dinero y te pueden salir muy caros. Gracias.